¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin esperanza y sin fe Lloro un cariño perdido Que nunca, nunca yo encontraré Se fue lo que más quería Todo mi amor se me fue Solo me hace compañía El Cristo de la pared Solo me hace compañía El Cristo de la pared Sus ojos llenos de angustias Cerco sus labios de sed Parece que me dijera No llores por su querer Parece que me dijera No llores por su querer No llores por su querer No llores por su querer No hay oración en mis labios Solo tu nombre en mi pie Yo no te puedo olvidar Soy un profano, no sé Cuando me hinco a implorar Tu amor, el Cristo me la pared Cuando me hinco a implorar Cuando me hinco a implorar Tu amor, el Cristo me la pared Sus ojos llenos de angustias Cerco sus labios de sed Parece que me dijera No llores por su querer Parece que me dijera No llores por su querer Con devoción y con fe pedimos Para que todos ustedes en casa estén bien Para que no se sientan solos Y por supuesto para que sientan desde acá Desde Telemedellín Todo el amor y la compañía Que queremos con ustedes En Entendiendo a mi abue Como nos encanta saber Que ya están conectados Con nosotros a esta hora Para disfrutar de un nuevo día De un nuevo programa Y por supuesto Con toda la actitud Para que tengamos Un extraordinario momento En este programa Acompañarlos con la musiquita Como siempre Pero también Con temas muy sabrosos Y muy buenos Para que todos aprendamos juntos Y podamos por supuesto Tener con muy buena calidad A nuestras personas mayores Continuamos en este espacio Que por último día Estaremos hoy visitando Pues ustedes ya saben Que estamos desde Robledo En la casa Hogar Luis Tesa Este hogar Que nos ha recibido Durante todos estos días Para que podamos Hacer visibles Cada una de estas historias Cada uno de estos personajes Que nos han robado el corazón Y que justamente Hoy conoceremos más de ellos Pero primero Como siempre El tema que tenemos preparado Para ustedes La higiene del sueño Vamos a ver En qué consiste esto Para que lo tengamos Muy en cuenta Y para ello Nos acompaña la hermana Nelly Kitian Ella es enfermera Y pues vamos a desarrollarlo juntos Para que aprendamos Hermana Me encanta saludarla ¿Cómo ha estado? Muy bien Gracias Juliana Quiero también dar un saludo Muy especial A todos ustedes Amables televidentes Que a esta hora del día Siguen la programación De Telemedellín Agradecimientos especiales Agradecimientos especiales A este espléndido equipo Del canal Que se ha desplazado Hasta nosotros Y nos permite llegar Por medio de esta transmisión Hasta sus hogares Pues hermana Lo hacemos con mucho gusto Gracias a ustedes Por recibirnos también En este lugar tan bonito Y hermana Bueno vamos a desarrollar esto A desarrollar esto De la higiene del sueño ¿En qué consiste Cuando escuchamos el término Higiene del sueño? Exacto Juliana pues Descomponemos la palabra ¿Cierto? Higiene del sueño ¿Qué es la higiene? Es todo aquello Que nos ayuda A tener A preservar nuestra salud ¿Cierto? Aquello que nos protege De la enfermedad La higiene Y sueño Como el reposo necesario Que nuestro cuerpo necesita Pues para estar en actividad Para responder A las necesidades Del cotidiano Eso es Y así podemos decir Que pues si queremos Dar una definición Digamos De higiene del sueño Como tal Digamos que es El conjunto de comportamientos Y las recomendaciones ambientales Que debemos tener en cuenta Para tener un sueño saludable Así como Se nos recomienda Una dieta saludable También un sueño saludable Y es muy importante Hermana Porque sabemos Que nuestras personas mayores Por lo general Se dan muy temprano a la cama Sí Pero también es cierto Que a la madrugada Se levantan Y ya después Es difícil Y conciliar el sueño ¿Qué podemos hacer En esa rutina diaria Para que ellos puedan ir estableciendo Unos parámetros O unos comportamientos De sueño Adecuados Para que puedan descansar Plácidamente Pues siempre se dice Que se recomienda Ocho horas Ellos lo hacen En periodos más cortos Pero para que lo que duerman Sea sea un momento Sea un momento Que los pueda compensar Para que ellos al otro día Estén en una buena actitud Exacto Que nos mantienen Que nos mantienen alerta Corremos Ahora No es el momento No es el momento Entonces lo vamos posponiendo Eso crea también Mal Un daño a la salud Porque bueno Sobre todo En las personas adultas Necesitan su tiempo de descanso Necesitan más ¿Por qué? ¿Qué hace el sueño? El sueño es reparador De nuestro organismo Sea desde el aspecto Fisiológico Que físico Que psíquico Perdón Entonces Nos ayuda A dar A afrontar Lo que son las enfermedades Porque mientras que Tenemos el sueño Nuestros músculos Se relajan Bueno Nuestra actividad Respiratoria también Va bajando La cardiológica también Entonces En ese reposo Nuestro cuerpo Se restablece Por eso es necesario Que especialmente Las personas adultas Pues Creen hábitos saludables Para el sueño Como cuáles Digamos que Ahorita tenemos Demasiada información Bueno Con esto de la pandemia Nos ha creado Cierta ansiedad El hecho de querer Tener tanta información Mirar tantas noticias Nos perjudica Porque eso nos da Ansiedad Permite que el cerebro Este siempre en alerta ¿Qué pasará mañana? Bueno ¿Cuáles medidas sanitarias Tomará nuestro gobierno? Etcétera Etcétera Eso crea Una cierta inestabilidad A lo que es El sueño Que teníamos antes Porque Esta época Nos está creando Situaciones Que nos descompensan En todo sentido Cierta Cosa que definitivamente El televisor A un lado A una hora Donde ya definitivamente Digamos Nos vamos a ir a descansar No usar más Digamos Electrodomésticos también Pues como el televisor La sable Los celulares Y demás Exacto Por ejemplo Yo diría Tener la capacidad De apagar nuestros celulares Y si no los apagamos Pues quitar también Las notificaciones ¿Por qué? Porque eso nos queda Nos deja Siempre en estado de alerta Si un adulto mayor Tiene por ejemplo Un hijo que está viajando ¿Qué pasa? De pronto deja el celular En Con sus notificaciones Escucha el sonidito Dice Bueno ¿Qué pasará? ¿Será mi hijo Que está llamando? ¿Será importante? Bueno Entonces ya De una vez se levanta Pierde El ritmo del sueño Eso le crea problemáticas Después Si realmente Era algo importante Pues ya no va a volver a dormir Entonces El hecho de silenciar De cortar De apagar ese switch Permite que el cuerpo Tome Una actitud de reposo Exacto De reposo Pero para eso También necesitamos Acostumbrarnos Tomar un hábito Así como Nos despertamos en la mañana Ojalá Tener un horario Para ir a dormir Y tener un horario Para despertarnos Generalmente No corresponde Para todos El mismo horario Porque su cuerpo Es diferente al mío ¿Cierto? Pero según las necesidades Subjetivas Pues también Dar respuesta A eso Pues muy importante Eso hermana Que nos contábamos A poner en práctica Esas higienes del sueño Esas rutinas Que nos ayuden A tener De verdad Un dormir Pues que sea Complaciente Y reparador Para que el otro día Tengamos mucha energía Hermana Muchas gracias Por habernos acompañado Con este tema Que interesante Lo que nos contó Gracias a ustedes Gracias a usted Juliana Por su amabilidad Y de nuevo Pues saludarlos Y desearles A todos Un sueño Feliz Muchas gracias Hermana Que así sea Aquí teníamos A la hermana Nelly Ella es enfermera Justamente de este lugar Y nos está compartiendo Todo lo relacionado Con la higiene El sueño Seguimos con personajes En Entendiendo a mi abue Esta vez Damos paso A los inventos Así que vamos a conocer La historia de Albeiro Quien está hoy aquí En Entendiendo a mi abue Alberto Carmona Aguirre A sus 71 años Vuelve a la infancia Cada que enfrenta Un proyecto Con su destreza Su sapiencia Y la tranquilidad Que la vida le dio Aplica sus conocimientos De ingeniería Y robótica En modelos a escala Y por arte de ciencia Los pone a moverse Trabaja todas las mañanas En el salón de artes De la corporación Calor de hogar Número 2 En San Cristóbal Su labor callada Y de mucha concentración Solo se ve sobresaltada Cuando una de sus creaciones Empieza a andar Ahí la sonrisa Le ilumina el rostro Esa es su mayor satisfacción Yo soy muy aficionado A lo que es la parte De tecnología Me gusta mucho Todo lo que es tecnología Todo lo que sea Prácticamente Digamos técnico En ¿Qué le digo yo? A ver En el trabajo Más bien como De 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 educación física durante 18 años le dio la disciplina para cuidar su cuerpo y alimentarse bien también aprendió a cuidar del medio ambiente por eso cada creación suya está fabricada con material reciclable todo lo que es cartón todo lo que es madera que se va pudriendo todo lo que se va dañando nosotros vamos y lo tiramos a la basura o a la quebrada o al río entonces eso produce contaminación y esto también me dio pie porque cuando estaba en el colegio en los colegios quedaba clases de educación física y deportes yo tenía una cantidad de jóvenes que estaban haciendo la fecha de la ciencia y yo me ponía a hacer con ellos trabajos con cartón con todo lo que encontraba por ahí así muebles mecedoras carretas motos habitaciones y casas enteras a escala hacen parte de sus 35 inventos muchos ya fueron expuestos en la biblioteca de san cristóbal y con cada risa de un niño curioso que ve sus trabajos también él vuelve a la infancia estás viendo entendiendo a mi abue continuamos en entendiendo a mi abue y hoy sí es que mire es que miren a ella como es mire es que definitivamente cuando visitamos estos lugares siempre les hemos contado que hay alguien que se roba el corazón pues a la que les voy a presentar a continuación se ha robado el corazón de absolutamente todos por su dulzura porque habla hasta por los codos con 96 años trinidad o trini como la llaman de cariño nos hizo saber que no nos podíamos ir de acá hasta que ya no nos trobara es en ipléjica quiere decir que tiene una parte de su cuerpo paralizado pero aún así esto y su edad no ha sido un impedimento para que ella sea una mujer feliz todos los días le dice a las hermanas que la saquen porque le gusta ver el atardecer le gusta ver el sol y dice que se siente feliz de vivir y ella dice que hasta que dios no se la lleve pues va a seguir regalándole el talento a sus compañeras es un poquito difícil que ella se ponga en tapabocas porque es muy inquieta entonces yo va a estar un poquito retirada pero en que quedamos usted si le va a trobar a que a la tarde si le va a trobar a la tarde esa tarde está muy bonita aquí en la ciudad de medellín pero para mí no sirve nada porque estoy para morir ahí se dieron cuenta sus versos que salen del alma y con esa capacidad que tiene todo el tiempo con eso a lo que le quiere trobar con esa facilidad para inventar con esa facilidad para expresar lo que está sintiendo ahí se las presento que ya tiene un alma para dios vamos a escucharla porque verdad estas personas necesitan que la escuchemos a ver trini que es lo que está diciendo ahí si vos no sabes quererme tampoco voy a ir a sufrir ahí está yo sé que ustedes en casa también aplauden ustedes ayúdenme por favor con un aplauso para trini porque hacemos ese reconocimiento a sus 96 años y a pesar de las dificultades de su salud como suele pasar en esta etapa de la vida vive feliz y eso es lo más importante que nos dijo que quería decir ella sigue con sus versos y sus trobas y por supuesto no entendiendo a mi abuela no podíamos desaprovechar esta oportunidad para saludar a trini trini te queremos mucho te queremos mucho yo te doy las gracias por quererme a mi porque yo no sé que es amor desde que nací ay si ven suspiros por trini no la llevamos en el corazón definitivamente y bueno miren mientras que yo me quedo acá con trini escuchando más de sus versos vamos a escuchar o bueno mejor vamos a ver también lo que llega a través de redes sociales donde ustedes hacen visibles a sus abuelitos y también los quieren saludar así que nos vamos con mensajes de redes a esta hora para que los saludemos y los tengamos muy presentes en entendiendo a mi abuela así que vamos a ver el mensaje que ya ha empezado a salir en pantalla y dice ella es emperatriz la abuela más hermosa del mundo le pido a dios que me la cuide mucho y que me permita seguir disfrutando de su presencia por muchos años más la amo demasiado dice daisy rojas y nosotros daisy también nos unimos a esa súplica de que podamos gozar de todas estas personas mayores así como trini así como tu abuelita por muchísimo más tiempo bueno acá con trini seguimos con las recomendaciones del tema del día de hoy higiene del sueño lo importante es que nuestras personas mayores logren conciliar el sueño y puedan tener ese sueño reparador para que al otro día estén muy activos así que nos vamos con estas recomendaciones irse a la cama y levantarse a la misma hora es importante esas rutinas del sueño evitar el consumo de estimulantes también hacer ejercicio durante 20-30 minutos en el día para que así ellos pues estén como un poco cansados a la hora de acostarse y puedan hacerlo de manera plácido no irse a la cama hambrientos pero tampoco irse muy llenos porque esto también hace que no podamos descansar no transformar el tiempo en la cama el tiempo para resolver problemas que este sea el tiempo para descansar al otro día seguramente volverá amanecer y podremos resolver las situaciones la abue gloria y maria antonia hoy también en entendiendo a mi abue y ellas son las superabues así como trini que sigue muy pendiente lo que estamos hablando aquí están en entendiendo a mi abue hola mi nombre es maria antonia montoya y hoy voy a contarles sobre mi superabuela que se llama gloria gloria gigante y bueno una anécdota que yo me acuerdo ella fue en el año pasado y fue que yo tenía una gorrita entonces yo se la puse a ella y le tome las botas y se veía como una muñequita de porcelana y era toda linda otra es como cuando ya me da la comida ella es muy linda y me dice quiero una sopita quiero juguito y le dije mamita tranquila que yo puedo para que no se le caiga nada ni nada y a ver que más no pues yo la quiero mucho ella me quiere me quiere desde que yo nací y pues es muy linda pues nosotros también la queremos mucho y como queremos también mucho a todos estos abuelitos y no nos queremos ir hoy de este programa sin darle las gracias a las hijas de san camilo a esta devoción por quienes quieren ayudar a los enfermos por quienes quieren seguir transformando vidas y pues agradecerles a ella por habernos abierto este espacio porque nos hicieron muy felices y porque nos permitieron conocer todas estas historias así como trini y estas 8 29 personas que aquí se encuentran como siempre la invitación para que cuidemos valoremos y apreciemos muchísimo a todas nuestras personas mayores que tenemos cerca y por supuesto a nuestros abuelitos nos vamos con música yo vendo unos ojos negros vea le dedico esa canción a usted trini yo vendo unos ojos negros ahí se la dedico ¿listo? ahí se la dedico yo a trini porque ella tiene unos ojos negros muy bonitos y se las dedicamos también a ustedes en casa esto es Entendiendo a Miau y de esta manera nos despedimos por el día de hoy gracias por habernos acompañado y vea nos lo llevamos en el corazón un abrazo cuídense yo vendo unos ojos negros ¿quién me los quiere comprar? los vendo por hechicero porque me han pagado mal yo vendo unos ojos negros ¿quién me los quiere comprar? los vendo por hechicero porque me han pagado mal más te quisiera más te amo yo y toda la noche la paso suspirando por tu amor y toda la noche la paso suspirando por tu amor ojos negros traicioné porque me miráis así tan alegres para otros y tan tristes para mí ojos negros traicioné porque me miráis así tan alegres para otros tan alegres para otros y tan tristes para mí más te quisiera más te amo yo y toda la noche la paso suspirando por tu amor y toda la noche la paso suspirando por tu amor cada vez que tengo pena me voy a la orilla del mar a preguntarle a las horas si han visto a mi amor pasar cada vez que tengo pena me voy a la orilla del mar a preguntarle a las horas si han visto a mi amor pasar más te quisiera más te amo yo y toda la noche la paso suspirando por tu amor y toda la noche la paso suspirando por tu amor queremos agradecerte por tantas cosas por tu amor y tu dedicación el ejemplo que siempre nos brinda me voy a la orilla del mar